Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones. Entonces, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y mintiendo, 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 y calumniando, calumniando, calumniando. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xochitl denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por mil cuatrocientos millones de pesos, una empresa próspera, y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado, todavía no, una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al país. Gracias. 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 Gracias.